Es cierto que hay un reto de regulación legal con respecto a las criptomonedas porque la regulación actual es confusa a nivel mundial y hay diferentes países con diferentes regulaciones ante un fenómeno nuevo con un elevado potencial de crecimiento. Hay que tener en cuenta que los bitcoins y las criptomonedas no son dinero al uso ya que no hay una autoridad que los emita, no constituyen un depósito de valor porque como activo financiero sus frustraciones son enormes y no actúan como unidad de cuentas. Sin embargo, sí cumple con ciertas características como, por ejemplo, sirve en algunos sitios como medio de pago. Pero la realidad es que es utilizado más como un activo financiero que como dinero. Por tanto, quien piense que una moneda sin una autoridad central detrás puede ser en el futuro del dinero no solo se equivoca sino que pone en peligro la estabilidad económica. Sin embargo, sí están teniendo repercusión muy importante a nivel financiero mundial. Por ello, en la última reunión del G20 uno de los principales temas que se trataron fue precisamente este. De hecho, en 2017 se emitieron más de 200 monedas en ofertas de monedas iniciales, inicial coin offering, que recaudaron en su misión más de 4.000 millones de dólares. Muchas de ellas, además, se desarrollaron desde Silicon Valley. Por ello, creo que hay una cuestión que es esencial separar y que en la proposición no de ley de ciudadanos no se hace y que confunde dos cuestiones para poder entender el potencial del fenómeno al que nos enfrentamos. Por un lado, está la tecnología detrás de las criptomonedas, el blockchain, y por otro lado, están las monedas en sí mismas, como el bitcoin, el bitcoin, Ethereum o Ripple, las monedas cuyo valor de capitalización del mercado es más importante, estas cuatro que he mencionado. Si no logramos separar la tecnología que hay detrás de las monedas de las monedas en sí mismas, no podemos entender nada del potencial que ofrece este nuevo paradigma. Mezclar estas dos cuestiones es como mezclar el bronce con las monedas. Son cuestiones que hay que debatir de forma totalmente separada. Y ese es el punto negativo esencial de esta PNL, que mezcla cuestiones relativas a la tributación de unos activos financieros concretos, que son las criptomonedas, con la necesidad de impulsar o regular la tecnología que está detrás de ellas. ¿Por qué creemos que es necesario separar estas cuestiones? Porque una cosa son los efectos tributarios de unos activos financieros y otra lo que el blockchain puede aportar a nuestra sociedad. Por poner un ejemplo, el Banco Santander será el primer banco en todo el mundo en utilizar blockchain para las votaciones de su junta de accionistas. Y se están ya desarrollando herramientas que permiten al blockchain ser utilizado en cualquier proceso que requiera de autentificación descentralizada. Y esto se puede aplicar en áreas tan diversas como la traducción de textos, la gestión de identidades, la trazabilidad de la comida, votaciones como la que ya mencioné del Banco Santander, etc. Y esto no tiene nada que ver con la tributación de las ganancias patrimoniales que se producen cuando se vende una criptomoneda por valor superior al que se compró. Por ello, nos parece un error que Ciudadanos presente esta proposición no de ley mezclando ambas cuestiones cuya regulación no tiene nada que ver. No sé si es que son las gafas naranjas que les hacen confundir dos realidades completamente diferentes o es que están confusos estos días ante la moción de censura. Sin embargo, agradecemos que traigan el tema al Congreso porque creo que es un tema relevante que va a cobrar relevancia en los próximos meses o años, pero creo que lo tienen que madurar más. Porque si Ciudadanos de verdad quisiera abordar la fiscalidad de las criptomonedas, presentaría una PNL que permitiera abordar este asunto y tendríamos que hablar de fraude fiscal, de la retención que tienen que practicar los llamados monedores virtuales, de un sistema de información automatizada, de la fiscalidad, de la minería de la criptomoneda o la petición a la EAD de un sistema de seguimiento específico para saber, entre otras cosas, si las criptomonedas que tiene el portavoz del Partido Popular son criptomonedas en B o en A. Y si de verdad quisieran hablar de las posibilidades del blockchain, nos presentarían una PNL donde se hable de la inversión pública en este tipo de proyectos. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene ya un acuerdo europeo sobre blockchains, que está firmado por España, pero no sabemos en qué se está concretando o cómo está participando España en este proyecto. O podríamos hablar también del Observatorio de las Criptomonedas, que se ha creado igualmente en el seno de la Comisión. Sin embargo, en este caso, Ciudadanos, en vez de tratar los temas con profundidad, prefieren hablar de generalidades y luego, de paso ya, pedir elecciones, que es lo que está de moda ahora y, además, ahora no generan estabilidad las elecciones, mezclando fiscalidad de las ganancias patrimoniales por la venta de un activo con la tecnología que subyace a dicho activo. Aunque parte de los contenidos que plantean tiene sentido y estamos de acuerdo, la forma en la que se empacan conjuntamente carece del mismo. Así que ahora estamos pendientes de revisar la transaccional que nos acaban de proporcionar para decidir nuestro sentido de voto. Muchas gracias.